Escucha tu voz, susurra tu nombre Te extraña el calor, en nuestros rincones No puedo fingir, si tú no estás aquí Junto a mí, no soy feliz Un día soy de amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, y no lo consigo Te recuerdo más, que hace un año atrás Y siempre tú, vivo tú Y me sentí, mi fórmula de amor Y me sentí, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Eso teclado, como dicen Para vos, para vos Compia, compia Váyame, en vivo Váyame pa' pasar Chao Hoy la soledad Se siente a mi mesa Me grita arreglada Por esa tristeza Una sensación Inevitable Si falta sí, voy a morir Confieso de amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Y hace un año atrás Y siempre tú, vivo tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh!